Hola hermagos y hermagas, hoy querías daros una explicación larga a una pregunta que lancé el otro día por redes, que es sobre los niños índigo y los niños cristal, porque los índigo tienen más sentimiento de soledad, les cuesta más encontrar a qué han venido y sienten que no encajan mucho más que los niños cristal. Ahora, fundamentalmente la respuesta de esto es porque los niños índigo han venido a destruir y los niños cristal han venido a construir, es decir, el índigo ha venido de alguna manera a ver todo lo negativo o todo lo que no le gusta del mundo para así destruirlo, entonces de alguna manera ese sentimiento de desilusión, de decir pero a qué he venido yo aquí, qué es todo esto, lo van a tener mucho más fuerte, porque un niño cristal va a estar más centrado en crear, en hacer ese nuevo mundo. Los dos son súper importantes y son compañeros fundamentales en este cambio de conciencia y en este cambio y este ascenso a quinta dimensión, es súper importante. Pero, ¿por qué es mucho más complicado o puede sentir más que no encaja un índigo? Por la educación. La educación que recibimos todo el tiempo es de hacer, 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 trabajar. Te enseñan al final también a ser empleado, pero bueno, la otra parte es que te enseñan a hacer, pero no te enseñan a destruir. Y destruir es como algo negativo que no tenemos integrado, que está en nuestra sombra como sociedad y no tenemos integrado como que es algo positivo cuando se aplica bien. Entonces, ese rechazo social, ese no querer aceptar la destrucción como parte del cambio, sino al revés, que viene a destruir es como rechazo, eso no nos gusta porque nos han enseñado todo el tiempo a hacer, hace que los índigos sientan que no son aceptados y que es mucho más complicado su misión. Y a la vez, eso les hace más difícil situarse en el mundo y decir, ¿pero a qué he venido? O sea, aunque dentro de ellos lo sientan, pero es como, ¿y cómo lo hago? Si es que si lo hago, soy totalmente rechazado. Mientras que un cristal es más fácil que se centra en hacer lo que ha venido a hacer, que es más de construir. Entonces, de alguna manera lo tiene un poquito más fácil o puede que lo identifique más rápido, porque al final por la educación pues nos llevan ahí, lo identifica más rápido y más rápido sabe lo que ha venido y lo tiene más claro. Estas son algunas de las diferencias. Por supuesto, hay muchísimas más, pero me quería centrar en el tema emocional. Los dos sienten que no encajan, pero las diferencias de dificultad son diferentes. Espero que os ayude mucho y como siempre os mando un beso muy grande.